Pero, notable, muy bien maestro, atención Y coronando un último suceso avistamento ovni, se vieron sobre Fukushima Una flotilla impactantemente a la vista de luz pública con luz solar, viejo La prueba casi que faltaba sobre la existencia del fenómeno ufológico Pues bien, te tengo un ranking, o llamémosle ranking Sobre cosas que prueban irrefutablemente la existencia o al menos la manipulación cultural En las antiguas civilizaciones hasta el día de hoy de razas alienígenas Vamos primero con textos antiguos y me voy a meter quizá acá entre las patas del caballo Pero fíjate que creo que hay un aporte en varios de los relatos bíblicos Sobre todo en el Antiguo Testamento de nuestros amigos de allá arriba Lo que estamos viendo es una representación de Moisés en el monte Sinaí Al séptimo día llamó Yahvé a Moisés en medio de su nube Que hay que entender que era una nube, atención, era una nube de día que guiaba al pueblo Que salió del éxodo de Egipto, ¿cierto? al pueblo israel Y en la noche dicen que era una columna de fuego Que claramente podría ser descrito como un ovni Que era como una nave que obviamente al ser de un metal que no se conocía en ese momento Reflejaba el cielo, por lo tanto lo llamaban nube Y en la noche claramente el brillo particular de los ovni Que es una columna de fuego Moisés entró en esa nube y gracias a la nube subió al monte No era la nube de Goku, simplemente una nube que le sirvió de medio de transporte Y que no era Dios finalmente como Valdecía que lo guiaba Sino simplemente un medio sobre el cual guiar y llevar a Moisés Y apareció Moisés en el monte 40 días y 40 noches Como el cabo Valdez secuestrado que viajó y con una gran barba Porque 40 días y 40 noches y Ezequiel fue Sin embargo para el resto de sus compatriotas fueron tan solo una hora Pues bien, probablemente el más notable también de la aparición bíblica Es el profeta Ezequiel Que vea aterrizar una nave espacial, ¿qué pasa? Felipe que está haciendo ocho bolas No, pero con todo respeto Está invitando a la de los fiores Picharitas cerrietas de la cámara en el río Yoros Amigo mío, claramente Tenemos ahí la nave Descrita con aeroingeniería espacial Según la descripción Porque dice Ezequiel Dentro de su capacidad, digamos De una persona viviendo en una civilización muy antigua Con cosas que él claramente no tiene con qué compararlas Dice Mire y vi cómo venía del norte un torbellino Una gran nube A través de la nube Porque es aquella cosa que está en el cielo Que no es un animal Y que tiene cierta independencia O sea, una nave Una gran nube y un fuego Como el sistema de propulsión Que se resolvía dentro de sí mismo Claro, porque el fuego saliendo de la nube Que al mismo tiempo ayuda a impulsarla Lo que está diciendo Yo creo que es relativamente claro En el medio había la figura de cuatro seres vivientes Vale decir, sus tripulantes O quizás sus soportes Cada uno tenía cuatro aspectos Y cada uno cuatro alas Y podemos ver de nuevo la gráfica Lo que estábamos viendo Es que realmente está describiendo después Que da otros detalles Así es la descripción como de los ángeles Literal a partir de la Biblia Pero luego tipos de aeronáutica espacial Dijeron realmente Yo creo que lo que vio Sería algo exactamente así Un sistema de propulsión Que es el otro dibujo Por favor Que sería con las cuatro patas Eso Eso Y que se impulsan sobre sí mismo Y que él dice que tenían cuatro litos Y por eso él lo reconocía Como criaturas que resplandecían Y claro, están hechas de metal Y él pensaba que eran como un tipo de persona Claro, nunca había visto Ok La cosa no queda ahí Textos sagrados hay en todas las culturas Y uno ante cual me quito el sombrero Como esa tremenda epopeya épica Que es Y se pone de pie Porque él sabe Ahí El más barata El que la lleva A veces mal pronunciado Como el más barata Más barata Está bien Dice él Sobre las guerras Que cuando estaban los dioses Sobre todo los pándavas Siempre ayudantes del bien Lo estaban ganando su enemigo Le pidieron a los dioses Que lo ayudaran Entonces los dioses Les mandaban armas espaciales A través de unas naves Que ellos andaban Les cuento Y ustedes me dicen ¿Qué se parece? Un único proyectil Mandado por estos dioses Cargado con todo el poder Del universo Así como lo vieron los enemigos Una columna incandescente De humo Y llamas tan brillantes Como de mil soles Que se levantan En todo su esplendor Generando un calor Que arrasaba Con todos los físicos De personas Dejando solo Su paso de ceniza Perdóneme Esto es un proyectil Termo nuclear Con todas sus luces Y de cuando los dioses Tiran armas Bueno Eso es lo que eran ¿Y en qué dije que andaban? En naves Que ellos llamaban Vimanas El cuerpo del Vimana Describen cómo es un Vimana Que lo estamos viendo ahí Que lo han hecho Esa es la nave pasada En la que se movían Los dioses Cuatro mil antes de Cristo Debe ser fuerte y duradero Pero de material liviano Como un pájaro volador Por medio de los Vimanas Los hombres pueden ascender A los cielos Y los seres del cielo Pueden descender A la tierra Está claro Dejamos de lado Los textos sagrados Donde está mucho más El Populvú ¿Cierto? El propio Ramayana Y otros tantos textos Todos sagrados Hablan de aquello Vamos al arte antiguo Primero Con los grandes Colonizados por el extremo Egipto Los egipcios Vamos Que corran Claramente La imagen de criaturas Anómalas Donde están todos Adorándole Ofreciéndole Ritos ¿Cierto? Las serpientes Que cambian de forma Criaturas Que no aparecen De este mundo Y que ellos los llamaban Como amos y señores De características Reptiloide Sí Y que no se parecen A nada conocido Esculturas Cráneos Completamente cóncavos Que se ha probado Que no tienen ningún problema Helicópteros Y todo otro tipo de figuras En lo jeroglífico Claramente ahí Se ve una nave Esculpida O dioses O dioses que van En carrozas de fuego Hacia el sol Mira Un platillo volador Diciendo como aterrizaba Entre los demás Vamos a las pinturas Ahora El arte renacentista El otro pollo Mira ¿Qué es eso? Diciendo Dios ¿Qué es eso? Que llama atención Pero ahora la jabo Hombre Mira Una nave Estaba sobre el mundo La tierra era una paloma Claro El Espíritu Santo Que trae el mensaje De Dios a través de eso Que eso Un puto Sputnik Ni más ni menos ¿Qué es eso? Dime ¿Qué es eso? Es una que tú metas Le dijo El racimiento No es broma Vamos al otro Son antenas Estas dos Sí, claro Antenas Ni más ni menos Una nave Claramente Lo que dio A los tres reyes magos Ciertamente Como las columnas Los dioses Vamos con el que sigue Igualmente Cometa Que ellos Y tiene una forma Tiene forma Así con la estructura Metálica Vamos con el otro ¿Y ahí? Podemos cambiar el duple Simplemente para que las letras No interrumpan Los textos de arriba Claramente Se ve uno Sí se vuelve Un ovni Ciertamente que se asoma Y es un ojo Porque no solo eso Sino que lo está mirando Vamos el otro Arriba En el cielo Ahí está Ahí está Un caso de abducción Porque está apuntando A una ventana Es un plato Volador Que no se niegue Sí señor Vamos con el que sigue Jarepama Mira que es eso Dice Este objeto Según la pintura Que también hacía De periodismo En fotografía En su momento Fue visto Fue visto ante todo Y que es No es un sombrero De hongo Con alas anchas Que todavía no existían Es claramente Una nave espacial O tal cual Como la conocemos Obviamente Frente a la santificación De personas Aparece la misma nave El mismo sombrero En otra época El mismo sombrero Que claramente Fue 20 años después La Virgen María Canonizada Frente a un objeto Que la mira Según su autor Dándole el beneplácito De esta consagración De mujer Juan Andrés Todo calza Todo calza Felipe O sea Felipe Eduardo Pero es que lo miro a él Y que me está mirando Con cara de Con cara de pollito Ya salpate Mira Arriba la crucifixión Que vemos Dos naves Dos especies de cometas Tripulados Mira Oye Stalfi Si son tan milenarios A lo mejor Mira Mira Alba arriba ¿Qué es eso? ¿No es alguien manejando Un objeto que está en el cielo? Ya pues Javiera ¿Qué es eso Suárez? Como los supersónicos ¿Qué dicen los tuyos? ¿Qué dicen los tuyos? ¿Es casualidad o qué? ¿Por el plato terrestre? ¿Qué va siguiendo? ¿Qué dice la UBI? Nosotros venimos de los plato terrestre A ver Sin lugar a dudas Atención Ahí estamos viendo otro ejemplo Vamos al que sigue Porque tenemos mucho Y ahí están los detalles Del de recién Vamos al otro Porque esto no para Ay no El mismo plato volador En otra época Otro artista ¿Viste? La misma imagen Vamos con otro Esto no para ¿Por qué estaba bajo el tren? Mira Sí señor Mira Naves en presencia Eso no sé qué es Es como el estilto Ah Una flotilla de ovni Como en Fukushima Que ya se viene Perdón Es que es mucho el material Mira ¿Y qué es eso? ¿No es un avistamiento grupal? ¿No es un avistamiento grupal de esto? Pues bien Ok Ya basta Vamos a adorar La obra realizada por extraterrestres Cosas que no se pueden explicar Vamos rápido ¿Qué es eso? Play Obviamente en los círculos En los sembradíos De una complejidad tal Y con mensajes matemáticos Que hasta el día Han tratado de imitarlo Pero hay claros signos De los legítimos con los falsos Los verdaderos no están quebrados Están doblados y magnetizados Imposible realizar con nuestra tecnología Aparte de eso Están las distintas esculturas Como los observatorios De Stonehenge Si se puede mostrar Si me siguen mi ritmo Vamos a llegar a todos lados Eso es un observatorio Y un calendario al mismo tiempo Hay que tener Un conocimiento pleno De la posición estelar Para hacer eso Y eso fue eso Según los que dicen En los tiempos de los druidas O sea Con cuel zapato Lo inventaron 500 años después Y los compadres Hacían un observatorio ¿A pura runa? ¿Quién ser humano Puede tener la fuerza Para levantar una pierna? De partida Muy bien dicho señorita Las pirámides Que fueron hechas en honor Las pirámides Que fueron hechas en honor Ya de pronto A la esfinge Que se ha probado Que la erosión Que está abajo de eso Es del mar Que quiere decir Esta conclusión Que la esfinge Estuvo en Egipto Cuando había océano Que claramente Está probado Lo hubo Y eso es Como 10.000 años Antes de las pirámides No son contemporáneas Las pirámides Las hicieron en honor A esa otra civilización ¿Y quién los ayudó? Hermes Trimegisto El que dijo Como es arriba Es abajo Y cuando Hermes Trimegisto Que se traduce Tres veces grandes Le decía ¿Usted dónde viene? Él decía Cara raja De la Atlántida No solo eso Las famosas Esferas De Guatemala Costa Rica Y México De una Están pulidas Imposibles De realizar Hasta el día de hoy Gigante ¿Sabes cuántos años Tiene eso? ¿Cuánto? 7.000 años ¿Y cómo hicieron eso? ¿Sabes hace cuántos Nombres metió la escritura? Con cuáles Hace 5.000 2.000 años antes O sea Lo que llamamos De Cristo hasta ahora Hicieron esa escultura Que ni hoy día Podría hacerse Te pasaste un verdadero misterio Para la ingeniería Y tenemos este último Que es El que sigue La calavera de cristal Hecho de una sola pieza Y la quijada se mueve Esto Hasta el día de hoy Lo ha hecho todo imitar Con tecnología de láser Un compadre puso 300.000 dólares Para que hicieran Una copia igual a eso ¿Qué material? No se pudo Es como un tipo de cuarzo Pero No pudo Se gastaron 300.000 dólares Un exéntrico Que quería una copia igual No se puede hacer Y la mandíbula Me decía Y como digo Está hecho de una pieza No es algo ajustable Por un Perdón Se traficó Salfate Agua Se quieren callar Se quieren callar Eh Bueno Mano izquierdo arriba Mano izquierdo arriba Salfate Ojo con lo que come Salfate Te pueden silenciar Ok Los implantes extraterrestres Dos pruebas finales Y terminamos A las personas Cuando las abducen No se las llevan Así como así Les ponen una especie De GPS O transmisor La cantidad De tracciones De estos son tantas Que es innegable El fenómeno Se ven en radiografía Ese es el hombre Que más ha sacado Médico cirujano Son Pequeñas estructuras De metal Que tienen cierta onda De radio De radio Y reaccionan Vale decir Es un transmisor Y no hay herida No se saben Cómo llegaron ahí Las personas Y todas las personas Que sueñan Que les han metido Eso adentro Van y finalmente Terminan probando Que es cierto Y por último Los avistamientos Que hoy día Cuando cada celular Es una cámara De video Tenemos Los tremendos Testimonios Nosotros mismos Nos vemos en directo Ahí están De Fukushima En Japón Mira cómo se mueven Una sorprendente Flotilla de ovnis Para el evento Que ya se viene Que es el encuentro Definitivo Como First Contact La película de Star Trek Viejo Comenzaba Nuestra relación Con el concilio galáctico Amigo mío Sin intención De haber ofendido a nadie Ningún credo Solamente quería mostrar Que los extraterrestres Han estado equidad Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo